Muy buenas, bienvenidos al unboxing de Dark Souls 3 para PlayStation 4, el cual ya he conseguido hoy, por fin, tenía muchas ganas de que saliera, aunque gracias a ciertas decisiones de FromSoftware pues ya estaba a la venta... ¿Qué cojones? ¿Esto es tan ruso? Mira, ya se lo preguntaré a alguien que conozco. Pues ha salido ya en China o en Japón, ¿verdad? Y no va a tener nada de especial porque ya tenéis muchos por ahí. Yo simplemente voy a enseñar un poquito lo que me ha entrado con la compra, que ha sido esta camiseta. Una camiseta, ya sabéis que lo habré comprado en Game, simplemente porque tenía puntos y me apetecía gastarlos, que luego en Game la verdad es que nunca me los gasto. A ver... Una hoguerita... Dark Souls 3, muy bien. Y aquí tenemos el juego, la edición Apocalypse, que incluye la banda sonora, vamos a ver. Bueno, pues eso, lo han sacado ya y tú ahora mismo buscas en YouTube y hay, aparte de 50.000 unboxings, ya hay gente que se ha subido al final del juego, todos los bosses... Entonces, hay gente como Revenant que lo van disfrutando poquito a poco. Y van subiendo capítulos, pero quiero decir, no será la misma experiencia teniendo ya 50.000 guías que seguramente la gente, hasta que ha salido el juego en su país, han ido viendo. Y ya prácticamente vas a decir, eh, en esta esquina salía este bicho, genial. Ya vas preparado y no es tan divertido, ¿no? Yo lo hubiera sacado o a nivel mundial o hubiera limitado un poquito más las subidas a YouTube. Pero bueno, ya no soy una desarrolladora de juegos, así que seguimos. Dark Souls, cajita de metal. Oh, vaya, quede bonito. Muy bien, estoy grabando a 4K con mi iPhone 6S, así que espero que se note. Vamos a abrir la cajita. Vale, aquí tenemos lo que sería el juego. Para Play 4, que ahora mismo lo instalaré y pues voy a poner un poquito primeros pasos. Y aquí tenemos una... vaya, una... un Starter Guide, venga ya, ¿en serio? Joder, qué bien. No sabía, no sabía yo que estaría y esto qué trae. Controles. Soporte técnico y... ¿de qué coño va, no? Por si no lo has jugado nunca. Aprende a morir en Dark Souls. No aparece nada... Pues bueno, para gente que igual no ha jugado. Yo, por ejemplo, no he jugado nunca a Dark Souls. Sí, lo sé. He jugado, por ejemplo, a Bloodborne. Bloodborne sí que he jugado. Digamos que me he enganchado a juegos de este tipo así. Porque la verdad que nunca... no sé, nunca lo había... Nunca me habían llamado, no sé, pero bueno. Y aquí tenemos el CD de la banda sonora de Dark Souls 3. De acuerdo con todas las canciones que... ahí están. Dragon Slayer Armor. Tiene pinta de ser cojonuda, simplemente por el nombre. Muy bien. Pues nada, me voy a dedicar ahora a instalar el juego. Y vamos a ver un poquito primeros pasos. Bueno, eso, os comentaba que no he jugado nunca a ningún tipo Dark Souls directamente. Empecé con Bloodborne. Y la verdad que, bueno, me apetecía... Me apetecía esperarme al 3, pues por tema de gráficos y ya, pues... Compatibilidad. Yo tengo la Play 4 y al Scholar of the First Sim. No me apetecía tampoco... no sé. Quiero decir que para empezar con ese digo... Ah, me espero al 3 y luego ya voy retomando. En fin, no sé. Muy bien. Bueno, vamos a instalarlo. Pues nada, aquí lo tenemos. Ya sé que esta es una forma bastante rudimentaria de grabar en televisión. Pero es que yo juego en ordenador y en la Play solamente lo utilizo para cierto tipo de juegos. Y por ejemplo, Bloodborne y Dark Souls me gustan mucho más en Play. Entonces, tranquilos que no va a ser todo. Que se me ha cortado. Simplemente voy a poner... Pues primeros pasos, primeros minutos y creación de personaje. Muy bien. Esperamos un momento. Iniciar sesión. Pero claro, iniciar sesión supongo que será para el tema del multijugador y así que a mí me la sopla bastante. Vale, bien, perfecto. Ay, qué lástima. No van a poder invadirme en el medio del juego. Ay, qué penita. Un sistema que tenemos... Vaya. Fijación automática... Casi que no, ¿no? Prefiero darle yo. Bueno. Vamos allá. Ajusta el brillo. Hasta que veas la llama y el dragón sea visible como estaba. Venga. Movimiento horizontal, momento averquiptical. Pues si no lo he probado todavía, no sé... Si va a ir muy rápido o muy lento, así que dale. Sí, sí, de hecho. Los hermanos descubren la verdad de las palabras antiguas. El fuego flota... ...y los lords van sin tronos. ¡Ay que me muero! ¡Ay! ¡Ay que me muero! ¡Ay que me muero! ¡Ay que me muero! Cuando el fuego se despegue... ...se muero... ...y despegue a los lords de Sando... ...de sus hermosos. ...que me muero. ¡Ay, Dios! Puto asco! ¡Gracias! 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 Bueno, normalmente lo que es la creación de personaje me suele llevar entre media hora y una hora y algo Entonces vamos a ver primero estas cositas y ya cuando sea el... la apariencia y tal, customizar la cara Lo voy a poner en timelapse que se va a hacer más divertido ¡Nombre! Espera, tío, hombre A ver Venga Hombre, edad joven Madurito, madurito, que eso mola siempre más Clase, hostias Clase Pues, 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 a ver Había estado mirando yo Porque yo lo único que he visto de momento de este juego ha sido pues eso Hasta el primer jefe O sea, todos los que salen el caminito no he querido ver más Simplemente, pues, la demo, ¿no? Queda hasta el primer jefe y ya está A ver, yo había pensado y digo... El asesino El asesino está bastante bien Bastante bien cliclado y me gusta que lleve bastante de destreza según por lo que he podido ver Luego, por otro lado A ver El mercenario también me gustaba mucho Que tiene el que más de destreza Nivel 8 y 11 de vitalidad Para empezar, ¿no? Supongo que luego eso se cambia a gusto de... De cada uno Entonces, yo creo que... Voy a empezar con mercenario ¿Qué trae distinto? Al caballero Recibe una mitra y una mitra robusta ¿Me permite venir a dos cimitarras? ¡No! Entonces, mercenario no Porque el dual will no me interesa Me interesa más el tema del escudo El heraldo Porta una lanza Pues... Pues vamos a ir con el caballero ¿Qué tiene el caballero? 12 de destreza 15 de vigor 15 de vigor Venga, vamos a ir con el caballero Ya sé que sí, el caballero es la clase de los principiantes, ¿no? Pero es que es lo que soy, coño Yo no me quejo de la gente que empieza por Assassin's Creed 3 Así que no me juzguéis Venga, vamos a ir Además, ¿qué coño? Me ha calmadura más chula lleva el caballero Una puta espada Y su puta madre Perfecto ¡Regalo de entierro! ¡Regalo de entierro! ¿Qué coño es esto? Rama de una joven Abedul Blanco Quizá una ofrenda de paz De un solo uso Sirve para mezclarse con el entorno No me jodas Madre mía Esto supongo que estará muy bien A la hora de que te invada gente en el multijugador Mezclarse con el entorno, ¿no? Por vídeos así que he visto del Dark Souls 1 o del 2 Que la gente se convertía en cofres, ¿no? Estos hijos de puta Un solo uso Sea un espíritu oscuro invade otro mundo No me interesa Moneda Aumenta el descubrimiento de objetos por un tiempo Por un tiempo El alma sin rey de alguien que murió a tu lado Se usa para conseguir muchas almas Material para mejorar armas de fuego Más apropiado para un guerrero Para un guerrero que las baratijas bonitas Una bomba incendiaria ¿Esto qué es? Restablece por completo los PC Los puntos de coraje Restablece los PC Y cura anomalías Bendición divina Anillo de vida Aumenta los PC Pues yo creo que el anillo de vida, ¿no? De momento, pues Tengo bastante de vigor Y con el anillo de vida Pues encima me aumento los PS máximos Yo creo que voy a coger el anillo de vida ¿No? Y si no, para eso están las segundas partidas Venga, caras predeterminadas Aquí es donde empieza Lo divertido, así que Nos vemos en un rato ¡Pero ya hemos terminado la creación de personaje! Al final, no se parece en mí Una puta mierda Simplemente es un algo Con el pelo gris Que últimamente me ha dado una paranoia Con el pelo gris o pelo blanco O sea Y le he puesto la flor de los Saints Row Aquí en la cara O sea, no sé Me apetecía Y la barba, pues Ha sido más que nada Pues por no comerme la cabeza Ya en cuanto a detalles de mentón Y tal Aunque lo habrá tocado Porque soy muy meticuloso Y quisquilloso Pero... Pero ahí está Muy chulo, muy bien Pues venga, vamos allá Tenemos entonces un caballero Con el anillo de vida Este aspecto Venga Vamos a darle Empezar a partir con este personaje Y que sea lo que Dios quiera Ay... Bueno, recuerdo en el Bloodborne La primera vez que junté 1200 almas Como iba de acojonadito Pues esto va a ser algo parecido Al principio Luego ya va de sobrado Con las segundas partidas y tal Insisto Por desgracia No voy a subir El juego de este Y tampoco creo que me lo coja en PC Ya que lo tengo en Play 4 Porque no tengo capturadora Para televisión No tengo capturadora Entonces Como el juego más en PC Pues esto simplemente Pues es una... Mi versión de... De experiencia de Xbox 3 Igual sí que subo alguna cosilla De vez en cuando del juego Pero en principio nada más Muy bien, vamos a ver Vale Uh, gracias a Dios Cualquiera de Bloodborne Anda Vale Ataque Vale, y... Que verdad Me gustaba mucho el sonido Que soy cuando cargaba Se le ataca en el Bloodborne Muy bien ¡Ah! ¡Ah! Cristal negro de separación No sé qué coño es Señal oscura tampoco Y... Señal de la blanca vía tampoco Inventario ¡Coño! Consumible Espada Escudo A ver No me lo puedo quitar Vale Aquí en equipo igual Vale A ver qué tal La cara del caballero El caballero cutre Bueno, bueno Parece como un mosquetero Así viejo Bueno Vamos a ponerle el casco Que al fin y al cabo Hala Y vamos allá Tutorial R y control de cámara Ahí va Vale Ah, vale Por cierto Se sigue Sí Bueno, esto es una cosa Que también se podía En el Bloodborne Si tú directamente Estás con el mando de play Pulsas la X Y haces el movimiento Digamos que te genera El saludo automáticamente No sé si mucha gente Esto lo sabe Porque he visto Que todo el día Se metía en el menú Pero sí Aún así es bastante complicado Por ejemplo Vamos a mirar A ver Eh Supuestamente El primer saludo Que es girándolo Hacia arriba Vamos a ver si nos sale Sería cogerlo así Y Eh No No era ese el saludo Bueno Muy bien Ataque normal Ataque fuerte Hostia Y esto supongo Que se va a fijar El enemigo Sí Y aquí tenemos Fijaos El tal objetivo Eso es Ey amigo Tiene una pinta Muy de Bloodborne Bueno pero Pero en plan bien Anda coño Quiero decir No sé Supongo que El Bloodborne Trajo pues Un nuevo concepto En cuanto a este juego Y Y ya directamente Tiraron por ahí No me desagradaba El Bloodborne Era muy bonito Y el sistema De los cadáveres Por ahí Que podíamos menear Los etanos Estaba muy bien Y por eso Este se parece A tanto Si hubiese salido Dark Souls 3 Antes que Bloodborne Pues seguramente diríamos Joder como se parece Si alguien me puede poner En la cajita de la descripción La diferencia entre Avivar Hoguera Que no sé Yo veía que había una opción Que era avivar hoguera O simplemente encenderla No sé si es que Una cosa es distinta de otra No sé No estoy seguro Entonces Si alguien me puede aclarar Los diferentes tipos De acciones En la hoguera Me vendría bien Gracias de antemano Joder Venga ya tío Hostia Ay cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está que me lo follo? Hostia Cuidadito Que aquí ya no recuperas Vida De volviéndole la hostia Al momento Que es una costumbre Muy mala Que se me ha quedado De Anda, anda, anda Es verdad Fíjate Llevo tanto rato aquí Que no Ni siquiera me había fijado En el menú Si no Cogemos y quitamos escudo Aquí la espada Lo mismo Vale, guay Y arriba no tengo nada Vale Frasco de estos De momento no vamos a beber Estos, ¿no? Usar arma derecha Dos manos Destreza de arma derecha Ah, sí A ver Ah Ah Oh Bueno, esto todo será ir Vamos a salvar un poco La arma dos manos Quieto Supongo que a dos manos Meterá más fuerte Puede ser L1 y R1 patada Espera L1 ¿Cómo? Ah Vale, sí Es un golpecito Rápido Que a veces cuesta un poco No Ahí está Tiene que ser Joder Así Y aquí tenemos Repeler ataque Y contraataque Tras realizar una parada Vale, sí Eso es lo que llaman En este juego El Parrish ¿No? No Parrish Refiriéndonos a los niños De Yumanji A niños de Yumanji Pues me gustaría probar El Parrish No voy de momento Por ahí Pues sí Venga, venga Vamos a probarlo ¿Qué coño? Si para eso estamos ¡Venga! Da la vuelta Uf Pedazo de hijo de puta No hay nada por aquí más Solo está con cabronceo Que hay Pues vamos a darle ¿No? Vamos a ver ¿Qué tal? Total Venga con la chica Uuuh Uuuh Ah Mi primer frasquito De estos Que gozada Que bien sabe Además Una mezcla De Coca-Cola Cherry Y Y una cerveza Un poquito de aguardiente Ah Joder Que hijo de Bueno Esto es el simulador De esquivar ¿No? Así que ¡Venga! Ah Me queda muy frasquito Ya lo he consumido Y también Me sé la regla De oro De este juego De ver mucho Gameplay Por ahí Que es ¿Cómo era? Un golpe Sin estamina Igual Al suelo Me hace poco a mí Los huevos Hombre No lo veo No lo veo Filio Riquita Primera muerte Pero ha estado Muy cerca ¿Eh? Claro Si no puedo Ventilarme este Difícilmente Me voy a ventilar Al jefe Que hay más tarde Así que Para coger un poquillo De práctica Bien Pues nada Pues nada Vamos a intentar El par de sexteleros No ¡Eh! No está mal Vale Conocemos ya también Salto en ataque Vamos a ver Si le puedo hacer A este ahora Un puto ataque Como Dios manda Vale Manteniendo pulsado ¿No? Más fácil Están tirando Lo corras No te estás excluido Durante la creación Durante la creación De personaje He notado De cierto Lagueo Cuando estaba Esos son mis almas Cuando estaba Igual girando El personaje Y Joder ¡Hala! Menuda hostia Bueno tío Maldita sea Siempre pasa Siempre pasa Yo creo que es una cosa De los videojuegos De siempre Que el primer intento Te llegas casi al final Pero Pero De lo que sea Ese jefe Sea algo Yo que sé Algún puzzle Algo Siempre llegas Al punto final De todo Y luego Los seis o siete Intentos restantes Pues son en plan De Mierda Me he matado Mierda He fallado O le quitas El 5% De toda La salud Y hasta luego Realmente el escudo Hará algo A la hora De Protegerme Contra ese bicho Supuestamente Si tengo Esta Si No Esto es Escribido ¡Ay! Que me Cabe Y Sientame Venga Bueno, 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 bueno Joder Están en el mismo Otoradoras Venga No, 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 no Joder Venga, ahí está Es que no estaba corriendo No me corría No Hostias Eso era Sí Me he dejado con el culo al aire Ahí me he pasado de listo Ahí he hecho bien Hostias He hecho mal He hecho un trago 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 Venga, lo tengo ya puntito No hay que bajar la guardia No obstante Lo he matado Lo he matado Por los pelos Es cama de titanita Y Always have an estus Y Wow Un alma de viajero desconocido Tú fíjate que si no hubiera matado a este tío Me quedaba sin mi alma de viajero desconocido Cuidado Muy bien Pues nada Simplemente he hecho He hecho en falta el tema de El mapa en tela El mapa de tela He de reconocer que me hacía cierta ilusión Es una lástima no haberme podido Hacer con él Pero bueno Supongo que con esta diciembre vale Una pilla en tela Así que me hubiera gustado No sé Ese tipo de fricadas me gustan Porque no sé Es techo en tela, ¿no? Eh, amigos Y de paso me voy a cepillar al hijo puta este que hay aquí Bien, ahí no tengo frasco de estus Así que estoy vendido ¿Y esto qué me dice? Cambiar armas y objetos Sí, justamente Perfecto Esto me parece que es el estus de ceniza No es el de magia Creo que es el de magia Y esto es Espera No me sale ahora la palabra ¿Dónde lucharon los 300, joder? Ah, no me sale ahora el nombre Bueno, luego lo pongo Joder, quede bonito Mira, y si no me equivoco Es donde está el primer jefe En esa salita de ahí Y ya a partir de lo que es el primer jefe Este no he visto más Así que prácticamente el resto de cosas Pues esto no Y, madre mía De aquí es donde venía No somos nadie, ¿eh? Su puta madre Muy bien Aquí está la primera hoguera Descansa en hoguera Recupesa PS, PC y estus Venga, va Me apetece Qué nerviosos Es mi primera hoguera Hoguera encendida Trofeo Vamos a descansar ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué es esto? Nada, vale Una posición de tal No me jodas Venga, que tengo 4408 almas Y no me vais a dejar Puta madre Subir un nivel Voy a tener que ir con el acojone de... Hombre, estos ya tienen más de una hostia, ¿eh? Vamos a ver No, no, pues parece que no No funciona No me deja nada No, 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 pues parece que no Hombre, bomba incendiaria Esto supongo que primero tendré que equiparlo Para luego ir cambiándolo Igual en el menú de arriba ¿Puede ser? No sé para qué sale lo de arriba O sea Este espacio de ahí Que está en blanco Vale Muy bien Me queda ¿Eh? Ah Vale Es que como en el Bloodborne era Pero ahora este es en el Bloodborne Ups Me queda sin mi brillantito Bueno, como no creo que no le pase ni de coña al jefe a la primera Más me gustaría mientras cae es lanzarse al ataque Si eso lo acabo de demostrar antes Pues Vale Supongo que espero que no se me olvide De coger esa hostia Vamos, vamos Toma Por aquí nada más, ¿verdad? Nada Venga, vamos a quitarlo ya encima Vamos a cogerlo y ya está Uy Cojonudo Pues nada, pues nada Venga Con dos pelotas Y dos frascos de estos, por cierto Es que es que me va a dar para el pelo ¿Qué más da? ¿Qué son 4.600 almas? Hombre, nada Pues Pues un par de Retirar espada, no Retirar espada, no Si no ves que tiene ahí algo raro Tiene algo raro, maldita sea Uy, mira, me ha salido la patada Te eliminaba No, que vez la de ir Dale, dale ер Vaya hostia Judex Gundyr Gundyr tío Apenas te acabo de correr Y me caigo mal Pero mal, mal Tus morros me agregó Uy, la puta No me jodas No me jodas Que me ha matado Cuando le quedaba solamente Un pico de vida Un traguito de estos para mi Que, hijo Eso sabéis porque me he emocionado Me he emocionado y he dicho Venga, venga que las picha Y quien las picha al final, pues un servidor Pero me voy a coger Ni mierda esta Frajante de pitanita ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! Buenos días a ti también Pero esta es una gran tita, claro No me avergüenza pasarme No haberme lo pasado la primera Ya sois testigos de que al menos Le he dejado casi a una hostia Bueno, pues eso Bueno, se va a hacer muy largo si no el vídeo Supongo que me lo pasaré Hasta aquí mi experiencia con Dark Souls Un saludito Hasta luego ¡Adiós! S ¿Adiós? ¿Adiós? Gracias.